Especial dedicación para Eduardo Cabrera Escalante Mejor conocido como el Paisa De parte de sus compañeros de Ciudad Guerrero Tamaulipas Pura furia negra Paisa Lírica blindada Bien felón de la fuerza Tamaulipas Se le miraba en la operativa Y nos rajó con su galil bien activa Y los malandros en la mira Bien felón de la fuerza Tamaulipas Se le miraba en la operativa Y nos rajó con su galil bien activa Y los malandros en la mira Le decían el Paisa De los que pocos nacen Se llamaba Eduardo Cabrera Escalante De la fuerza Tamaulipas Un policía especial Sus compás allá en Guerrero Nunca lo van a olvidar Siempre se le mira el tiro Un elemento efectivo Lo mataron a traición Ese cobarde enemigo Nacido allá en Veracruz Tierra en donde ahora descansa Pero en todas partes se le recordara al paisa Guerrero Tamaulipas Tirando pelotazos Se miraban correr las trocas de los malandros Un vato aventado Solo tenía 28 Le gustaba su jale Por eso era talentoso Bien felón de la fuerza Tamaulipas Se le miraba en la operativa Y nos rajó con su galil bien activa Y los malandros en la mira Bien felón de la fuerza Tamaulipas Se le miraba en la operativa Y nos rajó con su galil bien activa Y los malandros en la mira 11 de junio Maldita sea la fecha Perdimos al paisa Al rato viene la vuelta Su uniforme puesto Y la galil con tiro arriba Se le miró contento Arriba en la pomitiva Casi dos años en el servicio De Veracruz Era nacido Andar en activo Se le hizo vicio Y no le temblaba Al jalar el gatillo Y el alemán Mieri Guerrero Se le rifaba En Nuevo Laredo Solo por la espalda Porque no pudieron Hacerle frente a este guerrero Descansa en paz Hasta el cielo Va pa' el paisa Y sus compas de guerrero Descansa en paz Hasta el cielo Va pa' el paisa Y sus compas de guerrero Bien felón de la fuerza Tamaulipas Se le miraba en la operativa Y nos rajó con su galil bien activa Y los malandros en la mira Bien felón de la fuerza Tamaulipas Se le miraba en la operativa Y nos rajó con su galil bien activa Y los malandros en la mira Paisa 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 Paisa